Amigos de Unizonte Vela, señal del saber. Hoy voy a leerles este libro de Roque Dalton, que se llama Taberna y otros lugares. Su libro icónico de este gran intelectual, guerrillero, amigo del humanismo y de algunas causas perdidas. Roque Dalton es salvadoreño, es hijo de un norteamericano nacido aquí en Tucson, Arizona, llamado Winnall Dalton, que ya arruinado se va de Tucson a Honduras y de Honduras a El Salvador, y ahí decide afincar su vida, convertirse en empresario, Winnall Dalton. Y pues como hombre de aquí del Southwest, era un hombre conflictivo, desértico en aquel lugar centroamericano, a pesar de ser un gran emprendedor. Y vamos a pelear con uno de los empresarios que haya abatido y va y da al hospital, el papá de Roque Dalton, me estoy refiriendo a Winnall Dalton. Y en el hospital conoce a una señora García, una enfermera, que es donde nace Roque, ¿no? Se hace, se hace, ahí nace Roque Dalton, de ese encuentro zaroso de Winnall Dalton en Centroamérica. Este personaje interesante, ¿por qué no decirlo? Entrañable, que va y se empapa de lo que es el izquierdismo en toda Centroamérica y Sudamérica. Estudia Derecho, tiene estudios Derechos en Chile. Algunos dicen que estuvo también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente estudió también en la Universidad de Salvador. Pues fue muy un hombre que la hacía, lo traía investigando siempre. Iba y venía siempre refugiándose. Estuvo en México, en Guatemala, en Chicoslovaquia y en Cuba. En Cuba gana en 1969 el premio de Casa de América con esta obra, precisamente, Taberna y otros lugares. Tomaría unas reflexiones muy interesantes. Vale la pena para los que quieran estudiar la figura de los guerrilleros de Centroamérica, pues leer a Roque Dalton. En 73 decide volver, después de varios exilios, a su natal Salvador y entra en el ejército revolucionario, ¿no? En un ejército que le llamaban un ejército revolucionario del pueblo, algo así. Y, pues, esos personajes, por luchas de egos entre la guerrilla y demás, lo matan sus propios compañeros. Pero Roque Dalton no deja de ser uno de nuestros grandes poetas centroamericanos, poeta sensible, idealista, un hombre que a mi juicio murió muy injustamente en manos de sus propios compañeros. Pero no deja de ser un gran poeta. Les voy a leer algo sobre Roque Dalton para que se hagan una idea de quién es Roque Dalton. Nunca entendí lo que es un laberinto. Hasta que, cara a cara con mí mismo, perfil hurgar en el espejo matutino con que me lavo el polvo y me preciso. Porque aquí somos más de lo que fuimos, a la orilla del sol alado y fino, de sangre, reja y muro bien vestidos, de moho y vago y rata amados hijos. Roque Dalton, Taberna y otros lugares, una edición del Fondo de Cultura Económica, que está muy económica, por cierto. Vale la pena leer a este gran poeta, humanista y un gran guerrillero del romanticismo de los 60-70s en nuestros pueblos latinoamericanos. Muchas gracias.